Hola, buenas tardes. Esta mañana en clase estábamos resolviendo un problema de cálculo del circuncentro de un triángulo dadas las coordenadas de sus vértices. Se ha terminado el tiempo de clase y nos hemos quedado un poco a medias. Os he prometido que hoy, esta tarde, colgaría un ejercicio completo de cálculo del circuncentro dadas las coordenadas de los vértices de un triángulo general. Ahí tenéis las coordenadas. Las coordenadas son del vértice A, 1 de abscisa, 1 de ordenada, del vértice B, 3 de abscisa y 3 de ordenada también, y del vértice C, 5 de abscisa y 2 de ordenada. Lo primero que podemos hacer es hacer un bosquejo gráfico de cómo tenemos el triángulo y solo trazando las rectas mediatrices de los segmentos, por ejemplo, B y C, BC y del segmento AC, pues ya podemos ver más o menos qué es lo que tenemos que encontrar. La recta azul es la mediatriz del segmento BC y la recta rosa es la mediatriz del segmento AC. Esto lo tenemos que hacer analíticamente, por supuesto. El circuncentro es la intersección de las tres mediatrices, pero basta con coger dos analíticamente o incluso gráficamente con regala y compás para hallar el circuncentro. Con dos basta. Entonces el plan que tenemos es primero calcular las ecuaciones de las rectas mediatrices y una vez hayamos calculado estas ecuaciones vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales que así se obtiene y cuya solución va a ser la abscisa y la ordenada del circuncentro, porque lógicamente el sistema tendrá que ser compatible y determinado. Así que primero vamos a buscar las ecuaciones de las rectas mediatrices. He designado con una M la recta mediatriz asociada al segmento BC. El segmento BC corresponde al lado A y el segmento AC, que he tomado también en el cálculo, corresponde al lado B. Bueno, pues necesitamos el punto en medio de AC y un vector que sea perpendicular a la dirección del vector AC, perdón, del vector BC. El vector perpendicular que he dibujado en rojo es un vector director de la recta azul, de la recta mediatriz. Bueno, pues vamos a buscar primero el punto medio del segmento BC, ya sabéis que es la semisuma de las coordenadas, de las coordenadas X y de las coordenadas Y, de las abscisas y de las ordenadas, ponemos los datos y nos da 4 de abscisa y 5 medios de ordenada. Ya sé que voy un poco rápido, pero no se trata aquí de reproducir todos los cálculos, sino de que vosotros cuando lo necesitéis paráis el vídeo y lo reproduzcáis. Que es como vais a aprender realmente, como se hace. Luego, el vector BC, pues ya sabéis que es la diferencia de coordenadas, abscisas y ordenadas, entre el extremo y el origen. Ponemos los datos y nos da el vector 2 menos 1. Luego, un vector perpendicular a este vector lo construimos cambiando la abscisa por la ordenada y también el signo de una de las dos. Yo he cambiado el signo de menos 1 y he puesto más 1. Se puede comprobar que al hacer el producto escalar de este vector por este nos da 0, que es la condición necesaria para que sean ortogonales, perpendiculares. Así que ya podemos escribir la ecuación vectorial de la recta. X y y son las coordenadas de un punto genérico de la misma, la recta mediatriz del segmento BC. 4 o 5 medios es un punto de esa recta, que es el punto medio del segmento BC. Y lambda es el parámetro. Y 1 o 2 es 1. Este vector es un vector en la dirección de la recta. De aquí podemos escribir la ecuación en forma continua, despejando el parámetro lambda e igualando los segundos miembros. Y de la ecuación en forma continua, sin dificultad alguna, escribimos la ecuación en forma general o implícita, porque es la forma que nos conviene para resolver el sistema de ecuaciones en el segundo paso. En rosa he marcado lo propio con la otra recta mediatriz, con la recta rosa. Así que buscamos el punto medio del segmento AC, pongo aquí los datos, la abscisa y la ordenada de los puntos A y C, semisumo y ahí tengo el resultado. Abscisa 3 y ordenada 3 medios. Como estaba diciendo, que he tenido que interrumpir el vídeo un momentito, lo mismo hacemos para avallar la recta mediatriz del segmento AC. Buscamos el punto medio, nos ha dado 3 medios y un vector en la dirección AC, de A a C. Ese vector será perpendicular al vector rojo que necesitamos que tiene la dirección de la recta mediatriz del segmento AC. Este es el vector AC, restamos coordenadas X y coordenadas Y del extremo menos el origen. 5 menos 1 y 2 menos 1 y nos da 4, 1. Así que el vector perpendicular, cambio una coordenada por la otra y también el signo de una de las dos, y he cambiado el de la abscisa y nos da menos 1, 4. Este es un vector director, repito, de la recta mediatriz del segmento AC. Bueno, pues lo podemos escribir a partir de ahí en forma paramétrica. He puesto como el símbolo del parámetro mu, para no que os confundáis con lo que he hecho antes, que le he llamado lambda, y entonces despejando el mu, como hemos hecho también antes, obtenemos la ecuación en forma continua de esta recta mediatriz. Y a partir de ahí, reduciendo como un denominador y agrupando términos, llegamos a la ecuación de la recta mediatriz en forma implícita o general. ¿Qué es lo que nos conviene para ahora plantear el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones lineal muy fácil de resolver. Basta con que sume la primera y la segunda miembro a miembro, con lo cual se nos va el término en y, y de la segunda nueva ecuación despejamos la x. La x nos da 19 sextos. Y sustituyendo este valor en la primera, como veis ahí, obtenemos el valor de y, y el valor de y es 5 sextos. Así que, en conclusión, las coordenadas del circuncentro son 19 sextos y 5 sextos. Como voy tan rápido cuando hago la dicción del vídeo, me perdonaréis si en algún momento he dicho ortocentro o incentro, que creo que no es el caso, en lugar de decir circuncentro. O sea que hemos estado, hemos hallado el circuncentro. Como voy hablando tan deprisa, pues a lo mejor digo alguna tontería de vez en cuando. Entonces pido disculpas por eso, pero ya se entiende que es un error, que creo que se puede producir fácilmente haciendo este tipo de cosas. Bueno, pues hasta la próxima y espero que os salga bien el ejercicio cuando ahora lo reproduzcáis a vuestra cuenta y lo vayáis parando el vídeo en el punto que queráis para ir aprendiendo todos los pasos. Hasta la próxima. ¡Gracias!